Capítulo 123. No es una persona muy agradable. Naruto y Luffy se unieron para buscar a la actriz, no querían pero Nami era demasiado fuerte. Oh hombre, ¿dónde está ella? Preguntó Luffy. Fue entonces cuando vieron a Yuki salir de una tienda cercana. Ahí está. Gritó Naruto. Fue entonces cuando se dio cuenta de los dos y la persiguieron. Deja de seguirme. Ella gritó. La llevan a un área de la que no podía escapar. Lo que todavía necesita autógrafos. Gruñó Yuki. No, un tipo nos pidió que te encontráramos. Dijo Naruto. ¿Qué esperas que te siga? Preguntó Yuki. Fue entonces cuando sopló el viento y su cartel de búsqueda le voló a la cara, nota, las recompensas antiguas, no las recompensas actuales. Se los quitó y jadeó. ¿Veintisiete millones y treinta millones? Preguntó en estado de shock. Ambos se rieron, bueno, es menor que la recompensa habitual que encuentras, pero no pensé que tendrías recompensas. Dijo Yuki. ¿Vas a venir con nosotros o qué? Preguntó Naruto. Caminó hacia Naruto, se presionó el arete y salió un chorro que cegó al pobre chico. ¿Qué fue eso? Gritó Naruto. Aerosol de pimienta, para acosadores. Dijo Yuki, y luego procedió a rociar los ojos de Luffy. Ay. Gritó Luffy. Luego se tomó su tiempo para huir de los piratas. Recordad, niños. No significa no. Dijo Kyuubi. Ahora no es momento de bromas. Gritó Naruto. Afortunadamente Chopper y Sakura los encontraron. ¿Qué pasó? Preguntó Chopper. Nos encontró y nos roció pimienta. Gritó Naruto. Huele. Gritó Luffy. Vaya, habría pensado que Sanji habría sido a quien le hubieran rociado con pimienta. Dijo Sakura. Ahora no es momento de bromas. Gritó Naruto nuevamente, haciendo que los dos sudaran. Supongo que deberíamos limpiarte los ojos. Dijo Chopper. Algún tiempo después, Yuki estaba en un bar, mirando un collar. Sin darse cuenta de que uno de los borrachos la estaba mirando. Se dirigió hacia ella, justo cuando llegaron Nami, Zoro, Gaara, Robin y Sanjayu. El borracho los evitó y salió del bar. Yuki. Se supone que debemos irnos ahora mismo, ¿qué estás haciendo? Preguntó Sanjayu. Voy a dejar de actuar. Yuki dijo. No puedo soportarlo más. ¿Pero qué pasa con tus fans? Preguntó Sanjayu. Que se jodan. No me importan. Dijo Yuki arrastrando las palabras. Fue entonces cuando Zoro le dio un puñetazo en el estómago dejándola inconsciente. Zoro. Gritó Nami dándole un puñetazo en la cabeza. ¿Qué? Preguntó Zoro frotándose la cabeza, ella está viva. Ciertamente se sale con la suya. Robin se rió. Gaara asintió. Afuera el borracho, sonrió maliciosamente, obtuvo la información que necesitaba. En otra parte, un snail phone llamó a una oficina misteriosa. Fue encontrado a la princesa y el cristal hexagonal. Dijo la voz al otro lado de la línea. ¿Dónde está ella? Preguntó el hombre. Ella es Fujikaze Yuki. Dijo la voz al otro lado de la línea. Da la casualidad de que estaba esperando con ansias su próximo show. El hombre sonrió con malicia, es una pena que ella sea ella. Aparecieron tres personas. ¿Deberíamos ocuparnos de ellos? Preguntó el líder un hombre con una larga cola de caballo blanca. Sí, deberías, cuando ella se acerque a la isla. Dijo el hombre con una sonrisa malvada. Al día siguiente, Yuki se despertó, sacudió la cabeza de sus sueños y supo que había tenido demasiado la noche anterior. Sandayu bajó las escaleras. Sandayu, ¿cuánto bebía noche? Siento que esta habitación se está moviendo. Dijo Yuki. Bueno, sobre eso. Dijo Sandayu. Ella se dio cuenta de lo que quería decir, subió corriendo las escaleras y salió corriendo de la habitación al ver que estaba en el Goin Merri. Tienes que estar bromeando. Ella gritó. No mucho después, estaba desayunando con la tripulación. Miró a su alrededor y vio que entre ellos estaban Luffy y Naruto, quienes la miraban fijamente. Así que fuiste contratado por Sandayu. Yuki dijo. Deberías haber dicho eso. Dijimos que fuimos contratados por un tipo. Dijo Naruto mirándola. Fue entonces cuando a uno de ellos le dieron un golpe en la cabeza. No les hagas caso. Dijo Nami. Nos roció pimienta. Gritó Luffy. Además de que Luffy es el capitán, ¿por qué tuviste que contratarnos para protegerla? Preguntó Naruto todavía de mal humor por eso. Nami los miró a los dos, lo que los hizo gemir. Genial, estoy siendo protegido por idiotas. Ella murmuró. No todos somos idiotas. Dijo Sasuke. ¿Por qué debería escuchar eso de alguien cuyo cabello parece el trasero de un pato? Dijo Yuki. ¿Qué dijiste? Gritó Sasuke. Cálmate Sasuke. Dijo Gaara con calma. Solo trata de ignorarla. ¿Qué te dice esa vocecita en tu cabeza que la mates? Preguntó Sasuke. Gaara miró a Sasuke, quien solo sudaba una gota. Pero Gaara tiene razón, intentemos ignorarla. Dijo Hinata. Entonces a Naruto se le ocurrió una buena idea. Iniciar una conversación. La otra noche tuve un sueño extraño. Estábamos jugando hockey con un grupo de niños raros cuando aparecieron unas chicas y una secta obsesionada con engordar a las chicas y trataron de arruinar el juego. Dijo Naruto. Qué raro, tuve el mismo sueño. Dijo Luffy. Todos en la sala los miraron fijamente. Dime Gaara, nunca nos contaste tu sueño. Dijo Sakura cambiando de tema. Quiero encontrar el modelo de fruta Bijubiju. Ichibi. Dijo Gaara. Si lo como, podré controlar a la bestia dentro de mí. Supongo que eso es bueno para ti. Dijo Naruto. Después de todo, una vez que Ichibi se calme, todo lo que tendrás es un borracho en la cabeza, a diferencia de mí, tengo un pervertido. Oh, vamos. No soy solo un pervertido, seguro que es mucho de lo que soy, pero hay más en mi carácter, como burlarme de ti. Dijo Kyuubi. Esta tripulación está loca. Pensó Yuki con una gota de sudor. Señora. Fujikaze, ¿hay alguna parte del guión con la que tengas dificultades? Preguntó Sandayu. Hay una parte. Dijo Yuki, y se volvió hacia el equipo. ¿Alguno de ustedes puede interpretar a un cadáver? Todos sudaron cuando ella dijo esa frase. Sin embargo, Usopp fue quien tuvo que interpretar el papel del cadáver. Yuki estaba mirando el guión y suspiró. Luego se metió en el personaje. ¿Kisuke? Kisuke. Gritó, se arrodilló junto a Usopp interpretando el cadáver, por favor. Por favor, no puedes dejarme. Wow, ella es una actriz increíble. Dijo Sakura mientras todo el equipo la observaba. Lo sé. Dijo Nami. Ella es tan maravillosa. Dijo Sanji con todo su cuerpo emitiendo corazones. Fue entonces cuando ella se detuvo. Lo sé, Sandayu, estás intentando que deje de usar las gotas para los ojos, pero esta escena, dijo Yuki rompiendo carácter. Todos empezaron a sudar cuando ella dijo eso. No puedes producir lágrimas reales, y si agrego sangre. Dijo Usopp. Eso no ayudaría, apenas te conozco. Dijo Yuki. ¿Nami? Preguntó Naruto. ¿Sí? Respondió Nami. ¿Cuánto falta para llegar a la isla? Preguntó Naruto. Nami solo pudo suspirar su respuesta. Capítulo 124. El enorme iceberg y el misterioso enemigo. Era temprano en la mañana, suspiró Gaara. Vio el iceberg a la deriva durante la noche mientras vigilaba. Afortunadamente pareció detenerse, pero las malas noticias ahora bloquearon total y absolutamente su camino. Será mejor que vaya a despertar a Nami. Él murmuró. Saltó y se dirigió a la habitación de la chica. Luego despertó a Nami. ¿Qué pasa Gaara? Preguntó Nami. Hay algo que necesitas ver. Dijo Gaara. Él le mostró el iceberg. Será mejor que despiertes a todos los demás. Gritó Nami. Gaara asintió. Después de que despertó a todos, incluidos los invitados, miraron el iceberg. Es usted, esto es un iceberg. Gritó Luffy, es tan grande. Sí, es un iceberg. Nami suspiró. Está bien. Vamos a explorar. Gritó Luffy. Podría ser una buena idea. No sabemos qué tan grande es realmente este iceberg, dijo Robin. Y así todos empezaron a explorar el iceberg. ¿Por qué tengo que explorar? Preguntó Yuki mientras la arrastraban con ellos. Necesitamos tantos ojos como sea posible. Dijo Nami. Lo entiendo, pero, dijo Yuki, quien respetó y señaló a muchos clones de Naruto. Es un usuario de clones. Un usuario de clones que puede hacer muchos clones. Todavía no puedo creer que no sea una isla. Dijo Luffy. Parece muy resistente. Luffy comenzó a saltar. Lo sé. Dijo Naruto. Es realmente increíble. Equipo, dijo Kyuubi. ¿Qué? Preguntó Naruto. Hay alguien aquí, ten cuidado. Dijo Kyuubi. Naruto asintió, él fue el único que sintió el problema. Tanto Zoro como Robin parecían estar nerviosos. Fue entonces cuando hubo una gran explosión. Se dirigieron a tres personas, uno era un hombre bastante grande con cabello morado oscuro que llevaba una extraña cosa mental sobre su brazo, la segunda era una mujer delgada con cabello rosado y el último era un hombre con cabello claro. Princesa Koyuki, ha pasado mucho tiempo. Dijo el hombre de cabello claro. ¿Quién eres? Gritó Luffy. ¿Dónde están mis morales? Dijo el hombre de cabello claro. Soy Roganadare y mis asociados Mizore y Fubuki, sé que ustedes son los piratas de sombrero de paja. Solo haz que la princesa entregue el cristal hexágono y nadie saldrá lastimado. ¿Cristal hexagonal? Preguntó Luffy. ¿Princesa? Preguntó Naruto. ¿Eres un idiota? Preguntaron ambos. Nadar los miró a los dos. Bien entonces, hagámoslo de esa manera. Él murmuró. Fue entonces cuando Mizore, el hombre, agarró una tabla de snowboard y se dirigió hacia Yukie, lanzó la extraña mano de metal, que estaba unida a un cable, agarrando a la actriz. Sin embargo, Zoro cortó el cable liberándola. Princesa, llega al barco. Gritó Sandayu. ¿Cómo me llamaste? Preguntó Yukie y luego se dio cuenta. ¿Sabes, no? Sandayu suspiró y asintió. Fue entonces cuando Fubuki clavó algo en el hielo que creó golondrinas hechas de hielo. Hinata se paró frente a ellos, los ahuyentó como si no fuera nada, justo cuando usó algo más que atrapó a Hinata en el hielo, Yukie vio esto y se congeló, Nami y Sakura la agarraron y se dirigieron de regreso al barco. Naruto se volvió mitad demonio y usó Rasengan para sacar a Hinata de allí. ¿Estás bien? Preguntó Naruto. Inata tenía frío y temblaba, estoy bien. Dijo Inata. Luffy miró a Nadare, le dio un puñetazo en el estómago, lo hizo volar y aterrizó de pie. ¿Es eso lo que tienes? Preguntó Nadare riendo. Fue entonces cuando todo empezó a temblar. ¿Qué es eso? Preguntó Luffy. El iceberg empezó a resquebrajarse. Luffy. Hay algo debajo del hielo. Gritó Nami. Sal de ahí rápido. Gritó Sakura. Luffy le dio un puñetazo a Nadare en la cara y empezó a huir. ¿A dónde vas? Preguntó Nadare. Luffy sonrió y luego gritó Gungum Rocket. Esto le permitió atrapar a Naruto, Inata y Zoro aterrizando en la cubierta, justo cuando un rey marino gigante emergió rompiendo el iceberg. ¿Todos aquí? Preguntó Nami. Todos asintieron mientras se alejaban del rey del mar lo más rápido que podían, después de estar libres y claros, Nami se aclaró la garganta. Ahora cuéntanos. ¿Qué está pasando? Ella gritó. Sandayu, tú, tú, sabías quién era yo pero no me lo dijiste. Gritó Yukie. ¿Así que tú eres la princesa Koyuki, que se creía muerta desde hace mucho tiempo, no? Preguntó Robin. Yo soy. Murmurió Yukie. Hace unos 10 años, Snow Island era un lugar pacífico gobernado por el padre de Yukie, él era un rey amable y gentil y yo estaba entre sus consejeros. Como Yukie era joven, dudo que se acuerde de mí. Sandayu explicó. Un día, Toto, el hermano menor del rey, rompió la paz. Tras matar a su hermano mayor, asumió el trono. Déjame adivinar, ¿quieres que Yukie asuma el lugar que le corresponde como líder de Snow Islando? Preguntó Naruto. Así es, si Yukie logra tomar el trono, entonces la isla volverá a ser pacífica. Explicó Sandayu. Como si me importara. Yukie murmuró. No quiero tener nada que ver con eso. Es tu isla natal. Gritó Naruto. No me importa. No quiero volver nunca a la isla. Fin de la historia. Gritó Yukie. Bueno, qué lástima. Dijo Luffy. ¿Qué? Preguntó Yukie. Te llevaremos de regreso allí y detendremos a ese tipo de Oto. Y no nos vas a detener. Gritó Luffy, soy muy fuerte. Y voy a ser pariente de los piratas. No hay manera de que puedas detenerme. No me importa si eres fuerte, digamos que eliminaste a un señor de la guerra del mar, no hay manera de que puedas derrotar a Doto. Gritó Yukie. Sé que estabas siendo sarcástico con eso, pero Luffy eliminó a un señor de la guerra del mar. Dijo Naruto. Así que los rumores de que un pirata mató a crocodiles son ciertos. Dijo Sandayu. Aún así. No hay manera de que puedas eliminar a Doto. Gritó Yukie. Yukie salió furiosa de la habitación. ¿Qué pasa con este equipo y con involucrarse con la realeza? Preguntó Nani palmeando la cara. No lo sé, pero si el próximo implica salvar a una princesa a la que le han lavado el cerebro o algo así, consideraré unirme a otra tripulación pirata. Murmuró Kiba. No digas eso, le darás ideas a Luffy. Susurró Usopp. Entonces, dijo Robin, ¿qué es el cristal hexágono? No lo sé, todo lo que sé es que Doto lo quiere por alguna razón. Dijo Sandayu. Mientras tanto Yukie estaba mirando su collar otra vez, pensando en tiempos más felices, y tiempos que preferiría olvidar, sabiendo que simplemente dirigirse a la isla es puro peligro.